Buenas noticias para los pescadores artesanales de la región de Magallanes. El gobierno anunció millonarios recursos para el fomento de esta actividad como una forma de fomentar el desarrollo de la pesca artesanal de la región. Estas fueron las declaraciones. Nosotros hemos mantenido una reunión técnica con los distintos equipos de nuestro gobierno, pero también del gobierno regional. El día de ayer hoy día vinimos a informarles también cuáles han sido los avances que se ponen a disposición para poder hacer un fomento a la industria pesquera, como por ejemplo 3.000 millones de pesos que van a estar en un programa acorde del gobierno regional, más de 2.000 millones de pesos también, que se ponen para investigación, para el avance futuro que tiene que tener la empresa, o sea, no la empresa, sino la industria de la pesca artesanal en la región de Magallanes. Creemos que son fondos que vienen a fortalecer esta industria y a poder hacer los avances necesarios que se requieren para todo este sector. Además de nuestro compromiso que ya ha ido avanzando de poder ir buscando nuevos mercados, como por ejemplo lo que se está haciendo a través de ProChile y con plazos dentro de las próximas dos semanas, donde tenemos que ir a buscar espacios nuevos, sobre todo dentro del mercado asiático, entendiendo que ahí es una gran fuente que se puede tener para esta proyección a muy corto plazo. Las principales conclusiones a las que se ha llegado es que vamos por buen camino estableciendo un modelo de sensibilidad social para esta autoridad, esta delegación presidencial, que es necesaria para poder destrabar este conflicto. En reuniones anteriores es lo que no se había visto, la parte de la conciencia, en cuanto a que los pescadores artesanales no son números, no es una cifra de que si son 100 o 200 o 300 pesos más. No, acá hay una problemática social que está afectando a miles de trabajadores de Punta Arena, de Puerto Natales, de la región en general, que tienen familias, que tienen hijos, hay mujeres, hay adultos mayores que dependen de esta actividad. Cuando, ya sea por la razón que sea, ya sea por el mercado, ya sea porque el cambio climático ha afectado el producto, por las razones que sea. A su vez, la noticia fue bien recibida por los dirigentes pesqueros de Magallanes que el día anterior se movilizaron levantando barricadas, tanto en Punta Arenas como en la entrada de Puerto Natales. A su vez, la noticia fue bien recibida por los dirigentes pesqueros de Magallanes.